Nos encontramos sobre la avenida López Portillo, donde antes era el Panteón Municipal. Ahora ya está cerrado y la verdad, a pocos días de que se lleven a cabo la celebración del Día de Muertos, este Panteón se encuentra cerrado, abandonado y sucio. Veamos qué es lo que nos encontramos. Nos encontramos con este montón de basura, llantas, botes de cerveza, ramas, árboles. Algunas vecinas que viven por aquí nos han comentado que lo que sí han notado es que tiran como cosas muertas en la puerta del Panteón. Vamos a llegar hasta la esquina a ver qué nos encontramos, qué nos pueden decir las personas que a diario pasan por esta zona. Pero lo tienen súper abandonado. Si viera cómo está lleno de basura, cómo quisiera que en realidad se preocupen por él. Porque en realidad, miren, qué feo está. Hay un señor que viene en la puerta del Panteón, está tirando la basura y no es justo. Es lo que vemos, que ya hay un abandonamiento de basura. Y estaba peor. Ahorita ya vino otra vez a tirar más. No es justo, en verdad, que se preocupen por este igual, porque todos es igual. ¿Quién tira la basura ahí? Hay un señor que viene de un triciclo y viene y lo deja ahí. Y más que nada decirle a la presidenta que se preocupe por eso, porque en verdad se ve feo. Y viera adentro cómo están las jóvenes. Si se va usted a todo derecho y ve para adentro, está feísimo, totalmente descuidado. Yo quisiera que se preocupen un poquito más.